Bueno, a ver, la última. Los diferentes looks. La que parece que tiene 13 años, como es... Tiene el pelo lacio. ¿Viste la número 4? Natalia. Natalia, Natalia. Bueno, Natalia me gusta porque usa su color de pelo. Nunca lo tocaste, ¿no? Natalia. Nati, ¿es virgen tu pelo? Una vez, pero es un pelo perfecto. Un pelo divino. Me encanta. Está bueno, porque a veces cometemos los errores las mujeres de querer cambiar y empezar a cambiar el color. Aparte, te digo, ¿qué mejor que una top model internacional como Ingrid Ruque, que esté acá para asesorar a la chica? Porque de verdad, si hay alguien que sabe, en este país de moda, es esta mujer. Que se ha puesto los vestidos más impresionantes, te ha vestido con todo. De todo, de todo. Bueno, en este último desfile, ¿viste? En Silkei Vaires, Fashion Vaires, que fue en 2002. Tremendo. Que estuviste ahí con mucho. Pero vos sos la imagen de los maquillajes. Sí, exactamente. Ustedes de los maquillajes que lanzaron ahora, todo el Silkei Makeup y Dermostetic, que es todo. Ah, la crema que me dijo... Los brillitos. Me dijo que me iba a mandar Mauricio las cremas, ¿ok? Las cremas. Así que, bueno, me encanta. Entonces, yo de Ingrid te dejo con todas ellas, que vos vayas asesorando, vayas mirando lo que hacen los chicos, acá los profesionales de Pulcas y la maquilladora del canal. Entonces, yo vuelvo enseguida a ver cómo sigue todo. Vamos a ver. ¿Ok? Así que me encanta, me encanta. Me encanta.